Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a Charlas iOS y permítame agradecerle a usted por ver este video. Apple se propone para el 2030 ser una compañía con neutralidad de carbono. Este es un video que me animé a hacer gracias a una amiga, ella es Sabina de TechCrea, la cual yo quiero saludar. Ella hizo un video hablando de este tema, se los va a dejar por aquí y los voy a invitar para que la visiten a su canal, le manden un saludo de parte mía, de parte de Charlas iOS y por supuesto que la apoyen en este proyecto que ella tiene porque las chicas también saben de tecnología. Bueno, ¿y qué quiere decir esto de neutralidad de carbono o neutra en carbono? Me gustaría compartir con ustedes un texto rápidamente que suena un poquito técnico pero tranquilos que es sencillo. Dice, la neutralidad de carbono se consigue cuando se emite la misma cantidad de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella cero de carbono. Hay distintas formas de conseguir este equilibrio, la más saludable es no emitir más CO2 del que puede absorber de forma natural los bosques y las plantas, que funcionan como sumideros de carbono a través del proceso de fotosíntesis. Ellos asimilan el CO2 atmosférico y lo transforman en oxígeno, con lo que ayudan a reducir las emisiones. Yo sé que suena un poquito como complejo, pero no, no, no. Recuerde, recuerde las clases de la escuela cuando nos explicaban lo importante que es para el medio ambiente de las plantas y cómo ellos, las plantas transforman el CO2 en oxígeno. Y bueno, resulta que algo muy interesante de esto es que esto no es un rumor, esto no es de que alguien está diciendo que Apple va a hacer algo. La misma Apple en su página web, la cual yo quiero que ustedes vean conmigo, se pronuncia al respecto. Y dice, un plan a escala planetaria. Apple es una compañía neutra en carbono. Todos sus productos también lo serán para el 2030. Esto me recuerda a que Apple en su canal de YouTube, bueno, no sé si ustedes sabían, Apple tiene un canal de YouTube. Ellos subieron un video que dice una promesa del cambio climático de Apple, de parte de Apple. Y es un video muy bonito realmente, muy sencillo, donde es una voz hablándole a un bebé sobre la promesa del cómo será el mundo para este bebé, para el bebé que representa las nuevas generaciones para el año 2030, cuando este bebé tenga ya 10 años. Yo le invito a que usted vea este video. Es un video realmente muy sencillo, pero muy profundo. De verdad, muy bonito. Me encantó el video. Y este es el objetivo que se ha puesto Apple de aquí a 10 años. Dice, diseñamos los dispositivos más innovadores del mundo a partir de materiales reciclados y muy pronto los fabricaremos solo con energías renovables, sin emisiones de CO2. Algunos dirán que es imposible, en Apple pensamos de otra manera. Vamos a ver qué más explica aquí Apple, porque recordemos lo que yo les acabo de leer. Están hablando de un equilibrio, de que a pesar de que se emite CO2, hay maneras para retirar este CO2. Seguimos por acá. Dice, antes de estrenarlo, ya respeta el medio ambiente. Y tenemos aquí una fotografía. Este es el iPhone 11 Pro sobre la caja, obviamente del iPhone. Y me recuerda que algunas personas, entre ellas mi amigo Víctor de Marciano Tech, le pareció que esta partecita era como un mensaje muy explícito referente a este rumor del que ya hemos hablado mucho, que dice que el iPhone de este año no tendrá cargador en la caja. Aquí que te dan el golpe duro, señores. La caja, Lighter on the Planet, Rider of the Box. Ahí ya están diciendo que no tendremos cargadores, señores. Como vemos aquí, es el iPhone que todos conocemos. La caja no es ni más pequeña ni más grande, es la misma caja. Yo les voy a dejar por aquí como una comparación de esta imagen con una imagen de la caja del iPhone 11 para que veamos de que no hay diferencia. Quizás también les ponga otras cajas de otros iPhones por acá para que vean las diferencias o los cambios que ha tenido la caja del iPhone en diferentes modelos, en diferentes dispositivos durante estos años. Aquí nos habla de que los dispositivos resistentes y de bajo consumo revolucionaron el mundo del diseño y que ahora es el paso para materiales y procesos con bajas emisiones. Y por aquí tenemos más información sobre el diseño. Antes de estrenarlo, ya respeta el medio ambiente. Tiene un diseño con baja huella de carbono, longevidad en los productos y aquí nos explica varias cositas. Yo le invito a usted a que le pegue una miradita a la página de Apple porque está muy interesante todo esto que nos explica. No quiero leerlo todo porque haría el video muy largo y tampoco lo quiero aburrir simplemente viéndome o escuchándome a mí leyendo todo esto. Pero aquí simplemente nos está hablando de los materiales que utiliza Apple preocupándose por esa huella de carbono. También habla de la longevidad de los productos. Todos hemos hablado también de ello, de lo importante que es para Apple desde que sus productos duren varios años y de que nos brinda un sistema operativo que se actualiza con frecuencia. También habla de la química inteligente, ya que hay sustancias químicas que no son biodegradables y que pueden ser perjudiciales. Apple habla aquí de que ellos identifican la composición química de cada material para estudiar y evaluar cómo esto afecta al medio ambiente. Dice por aquí, materiales 100% reciclados, eso es para nosotros el futuro. Tenemos un objetivo en mente, usar únicamente materiales reciclados y renovables en todos nuestros productos y embalajes. La fabricación no tiene por qué pasar factura al planeta. Hemos hablado en otras ocasiones de que Apple es una compañía que se preocupa por el medio ambiente. También hemos dicho de que le conviene a Apple, pero yo pienso que al final lo importante es este efecto que es muy importante para el planeta y para usted y para mí como usuarios, yo pienso que nos motiva mucho en apoyar a una compañía como Apple. Un ejemplo, ya lo hemos dicho otras veces, es un dispositivo que no solamente es hecho con materiales reciclados, sino que incluso el diseño es reciclado. Pero esto ha permitido de que tengamos un dispositivo espectacular como lo es el iPhone SE a un precio genial. A ver, dice aquí más información sobre el abastecimiento, materiales 100% reciclados. Bueno, y aquí en todo esto yo pienso que algo muy interesante es cuando menciona aquí de que con el iPhone 7 pasamos de usar bandejas de plástico a alternativas de fibra, fibra de celulosa del papel. Esto es genial porque sí, efectivamente desde el iPhone 7 vimos de que ya todo lo que es la caja del iPhone es papel. Apple ha reducido enormemente el uso de plástico. Incluso cuando usted va a una Apple Store, estas son las bolsas que utiliza Apple que nuevamente son hechas con fibra de celulosa de papel. Todo este tipo de cosas hacen a Apple especial en ese sentido. Algo muy interesante y me gustaría resaltar aquí, dice, el uso de aluminio reciclado con baja huella de carbono, no con cero huella de carbono, baja huella de carbono, nos ha permitido reducir el impacto ambiental en 4.3 millones de toneladas en el 2019. Otro punto acá, en cuatro años hemos reducido el uso de plástico en nuestros embalajes en nada menos que en un 58%. Aquí le mando un saludo a todos aquellos que están pensando que la idea de Apple para ayudar al medio ambiente es quitar el cargador del iPhone. Esta me parece una respuesta genial de parte de Apple para un rumor como estos, de que la manera en que Apple piensa y que es la única que pudo ocurrirse de Apple fue sacar un cargador de un dispositivo como el iPhone. Yo creo que quizás si usted quiere conocer mi opinión referente a esto del tema del cargador, yo le voy a dejar por aquí el video donde hablo en profundidad sobre este rumor y cuál es mi posición ante este rumor con razones y argumentos, pues que lo invito a usted a que los juzgue y pues me cuente qué opina al respecto. Dice, dentro de un iPhone hay un nuevo iPhone. Aquí nos está hablando del robot Daisy. Esto Apple también nos lo presentó en una quinoa hace algunos años donde nos mostraba cómo es el sistema de Apple de reciclaje y también habla sobre Apple Trade In que recordemos que donde hay un Apple Store usted puede llevar su iPhone como parte de pago y también pues si el iPhone ya no tiene ningún valor comercial, pues Apple va a reciclarlo de manera gratuita. Le va a hacer el favor a usted de reciclar este dispositivo. Entonces, Apple de esta manera, ellos utilizan la mayor parte del aluminio recuperado para fabricar carcasas de aluminio de nuevos iPhones. Por eso la frase tan importante, dentro de un iPhone hay un nuevo iPhone. Algo muy interesante que me gustaría resaltar es esta parte de aquí que dice, en el año fiscal 2019 evitamos que más de 47 mil toneladas de desechos electrónicos acabaran en los vertederos. Entonces vemos cómo Apple busca medidas mucho más interesantes que el simple hecho de quitar el cargador de la caja del iPhone. Dice por aquí, la energía limpia ya no es opcional. Eso es muy importante. Nuestra meta es fabricar todos los productos única y exclusivamente con energías renovables para 2030. Esto solo será posible si cientos de nuestros proveedores se pasan a fuentes de electricidad 100% renovables. Esto es muy interesante porque Apple aquí nos está contando de que junto con los proveedores, ellos están buscando de que las energías que ellos estén usando sean renovables. Es un trabajo en conjunto que está buscando hacer Apple. Seguimos mirando, dice Apple Inc. de Quiero Verde. Las tiendas, las oficinas y los centros de datos de Apple solo emplean electricidad proveniente de energías renovables. Y ahora nuestras operaciones desde los desplazamientos diarios hasta los viajes de negocios también son neutros en carbono. Aquí Apple nos está hablando de cómo ellos han invertido en recursos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos los manglares de Colombia. Apple ha unido fuerzas para restaurar y proteger un manglar de unas 11.000 hectáreas en la costa colombiana, las sabanas de Kenia. Dice, nuestro esfuerzo ayudará a regenerar este ecosistema dañado en colaboración con la población de la zona para resolver los problemas que impiden que la sabana prospere. Esta definitivamente es la Apple que usted y yo seguimos. Estas son las noticias que Apple nos da, no rumores, no ideas a veces locas. Entonces, esto es lo que usted y yo tenemos que leer, que tenemos que preocuparnos, lo que Apple nos está contando en su página web. Dice, para proteger el planeta tenemos que demostrar a los demás que lo imposible puede formar parte de lo cotidiano. Muy bien por Apple. Bueno, aquí nos vuelve otra vez a hablar del programa de Apple Trade donde tú puedes reciclar tu dispositivo. Y aquí también nos está hablando más sobre Apple y el medio ambiente. Todo lo que Apple está haciendo. Estamos hablando de energía limpia. Estamos hablando de materiales reciclados. Inversión en recursos naturales. Estamos hablando de la longevidad en los productos de Apple. Estamos hablando de la reducción en el uso de plásticos. Estamos hablando de un montón de ideas que realmente afectan de manera positiva al planeta y que nos benefician. Nos benefician a Apple como empresa y nos benefician a usted y a mí como usuarios. Que nos motivan a usted y a mí a apoyar una compañía como Apple. Así que, en conclusión muchachos, esto no es un rumor. Esto es Apple contándonos sus planes. También nos demuestra que el compromiso de Apple con el medio ambiente no consiste en reducir los materiales que usa en la construcción de sus productos. Sino que en que todos, todos los materiales que usan sean reciclados. También le voy a dar muchachos los enlaces por si usted quiere leer un poquito más sobre este plan de Apple. Eso no es ni un rumor, no es nada ni una noticia por ahí de algo. No, no, no. Esto es Apple contándonos a todos nosotros su plan. Lo que ellos están pensando hacer de aquí al 2030. Bueno, muchachos, entonces yo pienso que no siendo más me voy a despedir, pero no sin antes saludar a alguno de los seguidores de charlas iOS. Y el primero es Roger Sarabia. Su nickname es el mismo, Roger Sarabia. Y pues Roger ha sido uno de los seguidores que ha estado siempre muy pendiente del contenido de charlas iOS. Te mando un saludo muy fuerte, Roger. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Desde el bello país de Paraguay, Luis Vallegos. Luis, de verdad, un saludo muy fuerte para ti. Te agradezco porque haces unas historias recomendando charlas iOS súper geniales, muy creativas. De verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo, Luis. También un saludo muy fuerte para Manuel Olivares. Su nickname es Manuel Litrox. Campeón, muchísimas gracias por ese apoyo que has venido mostrando para charlas iOS. Me encanta que a tan corta edad estés disfrutando del contenido que estoy creando. Un saludo muy fuerte. Muchachos, y también quiero recordarles que charlas iOS es un podcast y todos los sábados en la noche estoy publicando un episodio nuevo donde les estoy trayendo invitados muy diferentes. A veces les estoy trayendo gente famosa, youtubers, a veces les estoy trayendo creadores de contenido que apenas están empezando. Otras veces personas como usted que simplemente es usuario de la marca, que disfruta de los productos y quiere estar aquí como invitado en el podcast de charlas iOS y quiere simplemente compartir su experiencia con nosotros. Así que no se le olvide, estamos en diferentes plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast y otras más. Así que no hay excusa para que usted no pueda disfrutar del contenido de un audio que estoy creando para charlas iOS. Y bueno, por supuesto, si usted está disfrutando de este contenido y si le gusta el proyecto de charlas iOS, no deje de darle like a este video. Escríbanme en los comentarios cualquier opinión o pregunta que tenga al respecto. Suscríbase al canal. Recuerde que el apoyo que usted da a este proyecto nos va a permitir cada vez crecer más como comunidad. Bueno muchachos, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado en este video. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!